Yo tengo un discurso con la policía, porque la policía se comporta de la manera como que lo entrenan para que se comporten así, y no lo entrenan para eso. ¿Dónde está la elaboración del perfil de la policía? ¿Dónde está el uso de la fuerza? ¿Dónde está la técnica de elaborar el perfil sospechoso para saber si esta persona está o lo cual? ¿Buscaban ese vehículo en ese momento? ¿Ese vehículo era sospechoso? No sé. Entonces, yo hago un llamado a la policía que la Dirección Central de Asuntos Internos y la Inspectoría deberían hacer un llamado a ese joven y decirle, venga, tráiganos informaciones, venga, queréis irse con nosotros, porque Asuntos Internos está ahí, se lo digo, haciendo nada, responsablemente, haciendo nada. Asuntos Internos debería tener un departamento solamente de redes sociales, dando seguimiento a los periódicos nacionales y dando seguimiento a las redes sociales de asuntos que pasan de la Policía Nacional, tomando nota, depurando informaciones, y ellos asumiendo esas investigaciones de orden y contactando a la persona que está involucrada en ese hecho para que pase a creerse por allí. En eso hay que ver a este Asuntos Internos, pero no hacer nada. Entonces, ese joven, arriesgoso a perder la vida, gracias a Dios no la perdió, pero ahora está arriesgoso a perder un ojo. Si él le llegue a este video, yo le exhorto que pase por Asuntos Internos de allá de Santiago, que tiene un departamento, ya una subdirección, se creyen allá en Santiago y que le dé hasta la última consecuencia con ese caso en cuanto a lo penal con esos agentes. Y en cuanto a la Policía Nacional, que lo demanden, que demandan a la Policía Nacional civilmente para que responda por el daño creado por sus agentes con ese ojo. Porque ya, con ese ojo así, él va a tener una lesión permanente, ocasionada por la policía. Por nada. Por nada. Porque pudieron someterlo a la obediencia preso ahí mismo, investigarlo, y segurito que si se lo llevan, lo sueltan al otro día, o lo hubieran se soltado ahí mismo, porque andan con un apagatico de depurar. Entonces, yo le hago un llamado a ese joven de Santiago. Demande la Policía Nacional en daño y perjuicio. Y luego le digo lo siguiente, como le digo a todos. Señores, vamos a llenar la Policía Nacional de demandas. Vamos a apoderar los tribunales contra los abusos policiales. Se está quedando la gente de brazos cruzados, mientras la policía hace lo que le da la gana con el ciudadano. Vamos a sequerellarnos contra la policía, a constituir abogados, daños y perjuicios, para que resalza los daños ocasionados. Un simple pellizco que le da un policía, usted va a sequerella, porque estamos en un estado de derecho. O nada más bonito decir que estamos en un estado de derecho por decir que lo estamos. No, es para ello, eso es lo que se dice. Vaya, si usted se siente ofendido, lastimado, marginado, abusado, como es el caso por la Policía Nacional, vaya y querellese contra los agentes penalmente y contra la policía civilmente, para que le pueda resarcir ese daño que le ocasionaron sus agentes. Pinceladas y comentarios. Suscríbete, dale like y comparte este video muy importante.